La Escuela Primaria Forjadora de Buenos Ciudadanos en Ciudad Fernández inició el taller y charlas Educando y Construyendo Juntos para la Equidad y Género, donde el Instituto de las Mujeres en San Luis Potosí, en colaboración con autoridades municipales, buscan encontrar los espacios junto a los estudiantes de nivel primaria para concientizar en materia de valores y respeto y prevenir hechos de violencia contra las mujeres. Iris Mayluna Aguilar, coordinadora del área de capacitación del Instituto de las Mujeres, se dirige a los alumnos participantes para evitar estereotipos y reconocerse a hombres y mujeres por igual. A través del Departamento de Instancia de la Mujer, da inicio a esta campaña de concientización y sensibilización, educando y construyendo Juntos y Juntas para la Equidad y Género, la cual tiene como objetivo fomentar al alumnado en valores, actitudes de igualdad, que les enseñen a compartir la vida desde el respeto, el reconocimiento mutuo, la autonomía y la corresponsabilidad. Durante el arranque del evento, la directora de la Instancia de las Mujeres en Ciudad Fernández explica el objetivo de esta campaña, dirigida a las niñas y niños fernandenses. La igualdad no significa que estemos niñas y niños a la par y que se compita entre ustedes. Desde las diferencias se tiene que lograr la igualdad. Que no se siga permeando, que desde chicas, desde niñas, se nos siga considerando estereotipando el cuidado único y específicamente de los hijos y de su crianza, porque eso nos limitaría en nuestro derecho fundamental a decidir y sobre todo la dignidad de ser personas. Tenemos que hacernos visibles porque somos mujeres desde que nacemos, independientemente de que algún día se pueda gestar o no una vida dentro de nuestro cuerpo o tengamos o no una pareja. El alcalde por su parte reconoció la oportunidad de los estudiantes de tener a su alcance la información que permita la prevención de la violencia a las mujeres. Luna Aguilar puntualizó la oportunidad de las mujeres de tener acceso a la educación como una parte fundamental de la equidad de género. Las dos terceras partes a nivel mundial, el número está formado por mujeres que son analfabetas. Las dos terceras partes mundiales, mujeres que no tienen acceso a la educación. Entonces, a ustedes ahorita, niños y niñas, tenemos este acceso. Hay que aprovecharlo, hay que hacer un sobrello. Y que los niños también ya no solamente estén educados y formados bajo el contexto de ayuda, de ayudar a las niñas. No, es una obligación también de los niños el deber de colaborar, de incorporarse también en las actividades de todo tipo. Durante el evento, las maestras de grupo recibieron materiales didácticos por parte del Instituto de las Mujeres y de la Coordinación Regional de Derechos Humanos que permitan seguir fomentando en los alumnos el desarrollo de cada persona en un marco de respeto. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.